¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias anime 2022. Hoy vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar acerca sobre el anime de Onichangwa Oshima. Tendrá una adaptación al anime producido por el estudio Bing. Un comunicado de prensa anunció que el manga escrito y ilustrado por Negotou tendrá una adaptación al anime. El comunicado de prensa incluye una imagen promocional y los detalles de producción del proyecto pero no ha confirmado una fecha de estreno programada. Nekotou comenzó la publicación del manga de forma independiente en PIVX en el año 2018. Posteriormente comenzó la publicación en la edición julio del año 2019 en la revista Monty Comics Rex de la editorial Ikihinacha. La editorial publicó el quinto volumen recopilatorio en mayo del año 2021 y publicará el sexto el próximo 27 de abril en Japón. Ahora cambiemos, noticias vamos a hablar acerca sobre el anime de Oyuka celebra su décimo aniversario. El 22 de abril del año 2022 en Japón se cumple 10 años desde el estreno de la adaptación al anime de las novelas de misterios escritas por Honubo. En comemoración ha dado un inicio de un proyecto de décimo aniversario que incluye la realización de varios subproyectos como una lotería de productos, el logo del décimo aniversario, la distribución de la serie A a través de la popular plataforma japonesa Abema. ¡Gracias! ¡Gracias!